Música Área de comunicación Sonidos onomatopéyicos Y de buenos días Profesores Padres de familia Y compañeros todos Mi nombre es Verónica Y Laila de 17 años Voy a escoger Y Laila toma la invitación De mi limpieza Y unas patas Colombia tiene Las patas felices Hay muchas patas de pelo Y para desarmar Los quiero mucho Hasta que tenga mi pelo De mi limpieza Es una niña. Es una pelita. Un huevi. Un toro, un toro, un toro, un toro. Un toro. Tiringa. Un tiringa. Una bata. Pato y lápiz labial. Y voy a hacer sonidos como Mato Peña. ¡Tua! 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 Paca, uno. Dale, chiquitín. ¿Qué es todo? Área de matemáticas jugando con las figuras geométricas. Buenas tardes, directora, verdores y compañeros. ¿A ver si no tengo un error? ¡Ah! Voy a escoger anárea de matemáticas. Genomas geométricas. ¿Qué son? Sí. Ciclo. 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 Guadalajado. Triángulo. Rectángulo. Guadalajado. Ciclo. Rectángulo. Cuadrado. Triángulo. Figuras geométricas. Esto. Y son muy chocolísticas. Un círculo que es como el sol. Que alumbra todo. Y da calor. Y ahora. Cuadrado. Rectángulo. Que es como la puerta. Que muchas veces se queda quieta. Cuadrado es como la ventana. Con la ventana. Derezo. Ciclo. 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 Derezo. Ciclo. Ciclo rojo, cuadrado azul, diángulo celeste, diángulo rosa, diángulo celeste. Ciclo rojo, cuadrado azul, diángulo celeste, diángulo celeste. ¡Chao! Buenas. Salió la A, salió la A, no sé a dónde va. Salió la A, salió la A, no sé a dónde va. A comprarle un regalo a mi mamá. A comprarle un regalo a su mamá. Salió la A, salió la A, no sé a dónde fue. Salió la A, salió la A, no sé a dónde fue. Fui con mi tía Marta a tomarte. Fui con su tía Marta a tomarte. Salió la A, salió la A, y yo no la sentí. Salió la A, salió la A, y yo no la sentí. Fui con mi tía Marta a tomarte. Fui con mi tía Marta a tomarte. Sí, rengordo. Salió la A, salió la A, y que me rices tú. Salió la A, salió la A, y que me rices tú. Salió en mi bicicleta y llegué al Perú Salió en su bicicleta Aquí tenemos las vocales A, E, I, O, U Aquí tenemos unas imágenes que empiezan con las vocales A de ángel, E de escoba, I de indio, O de olla, U de U Voy a decir una adivinanza Yo fui tu primer sonido cuando empezaste a hablar Soy la primera letra que en el alfabeto está ¿Qué letra es? La vocal A Entonces voy a encargarlo Estas son las mayúsculas que se usan para nombres de personas y animales Ahora por mi lado voy a hacerme la bebida Me salió la vocal E ¡Gracias! 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 La última vocal es la vocal I Tengo toda mi heladería Ahora voy a decir una adivinanza Soy un palito Bien derechito En la frente tengo un puntito Que lo uso como un sombrerito ¿Qué vocal es? La vocal I Gracias mi Área de matemáticas Conociendo los números Buenos días directora Rocío Buenos días profesores Buenos días alumnos Mi nombre es Ivano de la Anticona Hoy ya me tocó exponer El concurso de matemáticas Este es el gozanito Que vamos a poner en los números Por ejemplo El número 2 Vamos a ponerlo en el gozanito Este es el número 2 El número 3 El número 4 El número 5 El número 7 El número 8 El número 9 Ahora sí Vamos a comenzar Las cajitas Esto se llama Tengo que colocar Los lápices Y debo contar Y debo Y debo Y debo También Debo Ir por acá Y poner A los demás números Este es el número 4 1 1 2 3 4 Ahora sí El número 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Voy a hacer el número 2 1 1 1 2 2 3 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Ahora sí El número 5 1 2 6 4 5 Feliz día del loco Área de personal social Conociendo las regiones del Perú Voy a exponer 3 Perúes Costa Yaya Y B Hablando Costa Yaya Costa A 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 Danza 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 Apura Apura Corazón Ahora cierra 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 Let Hablando Let Cierra Dele Cierra Tan científica Pachamá 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 Oveja Apura 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 Danza Selva Selva La letra Letra Selva Pachamá Pachamá Apura 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 Pachamá Pachamá Takayos. 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 Uno. Uno. Arribar. Chamis. Área de religión. La creación de Dios. Buenas tardes. Hey, me. Y público en general. Oh, ya. Y cojo. Y hoy. Hoy. Hoy es poner. Sí. En el día. Ya. La logro. Ahora. La luz. Luz. Que haya luz. Y llamó a la oscuridad noche. Y llamó a la oscuridad noche. Y a la luz día. Y a la luz día. Y a la luz día. Son en el primer día. Dios separó las aguas del cielo. Dios separó las aguas del cielo. Dios separó las aguas del cielo. Y el primer día. Y esto sucedió en el segundo día. Esto sucedió en el segundo día. Y esto sucedió en el segundo día. Y dijo, que salga toda la hierba. Salga toda la hierba. Y dijo, que salga toda la hierba. Dios vio que todo era bueno. Voy a crear todos los animales acuáticos y todas las aves del cielo. Y dijo, que salga toda la hierba. Dios creó a todos los animales de la tierra, animales domésticos y salvajes. También en el sexto día creó al hombre y a la mujer. Y así fue en el sexto día. En el día séptimo, Dios descansó de todo lo que él había creado. Dios descansó, ¿no es cierto? Dios descansó. Dios descansó. Dios descansó. Gracias. Gracias.